Gracias por el contacto, nos encontramos en la avenida Francisco de Miranda con calle Capitolio del Marqués, sitio donde inició un procedimiento y posteriormente una persecución que concluyó en el distribuidor Los Ruices con la muerte del oficial jefe Francisco José Machado de 34 años, quien se desempeñaba como adjunto de la brigada motorizada del centro de coordinación policial número 7. Vamos a escuchar la declaración del comisionado Alberto Rojas. Ya llegando a la altura de distribuidor Los Ruices, ya dándole alcance, sin media palabra, estos sujetos abordaron, salieron del vehículo, abrieron la puerta posterior del vehículo a la trasera y sin medir palabra le dispararon a la comisión policial. Ahí, donde le dan herida a uno de nuestros funcionarios. Posteriormente, cuando nos percatamos las comisiones, al llegar al lugar, el funcionario tenía una herida a la altura del cuello. Al llegar al hospital, lamentablemente, falleció, ingresó sin signos vitales. Para el día de hoy, 16 de julio, en el marco de la celebración del Día del Policía, la familia del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda se encuentra de luto. Con el fallecimiento de este funcionario, suman cuatro los efectivos que han perdido la vida de manera violenta en lo que va de 2014 en cuanto a la policía regional y un total en la Gran Caracas de 68. Es la información que podemos ofrecerle hasta el momento y con ella retornamos nuevamente al estudio.